Después de varios días de lo sucedido, Stephanie Valenzuela rompe el silencio y cuenta cómo fue su noviazgo con el actor Eleazar Gómez. La joven fue arremetida físicamente por el actor y reveló que en la audiencia, su expareja trató de minimizar sus actos. Además, Stephanie aclaró no haber recibido dinero. A cambio de otorgarle el perdón a Eleazar, el pasado 6 de noviembre, el cantante y actor Eleazar Gómez fue vinculado a proceso, tras ser detenido por arremeter físicamente en contra de su prometida, la cantante peruana Stephanie Valenzuela. Actualmente, el actor de 34 años de edad se encuentra detenido en el reclusorio preventivo varonil norte de la Ciudad de México. A través de una pequeña entrevista con el programa Ventaneando, Stephanie Valenzuela platicó acerca del noviazgo que tuvo con Eleazar, en el cual aparentemente ella trató de terminar con el actor en varias ocasiones, esto después de los repentinos cambios de humor que él tenía en diferentes días. La cantante y modelo platicó que ella llegó a México por un proyecto, pero debido al aislamiento que llegó de repente, ella se tuvo que quedar, no se pudo regresar a Perú. Ella vino a nuestro país en febrero para grabar un video musical. Stephanie estaba viviendo en Miami y fue hasta el mes de agosto que ella se pudo regresar y ahí conoce a Eleazar. Stephanie aseguró que el actor era un hombre caballeroso, atento y cariñoso, pero que él tenía drásticos cambios de humor. Stephanie nos contó que no había ningún motivo real para esos cambios de humor. De repente se enojaba y empezaba a gritar. La también cantante platicó que ella decidió terminar en muchas ocasiones con él, debido a estos arranques, pero él le decía que iba a cambiar, le prometía que iba a tomar una terapia. Y al final de cuentas cuando ellos estaban bien, Eleazar era un chico muy lindo. La peruana también quiso aclarar los rumores, que aseguraban que Eleazar le había dado una fuerte cantidad de dinero y una camioneta a cambio de su perdón. Stephanie comentó que no sabía ni siquiera de dónde había salido ese cuento, que Eleazar y su gente no le habían dado un dólar, ni una camioneta ni nada. Ya que de haber sido cierto y ella haber aceptado, Eleazar ahorita estaría libre. Tefi aclaró que si Eleazar se encuentra en el reclusorio norte, es porque ella no aceptó ningún tipo de reparación. La cosa aquí es que delante del juez, Eleazar le ofreció darle lo que ella ocupara. Lo que ella quisiera, él se lo daba, cosa que Tefi se negó. Ella aclaró que por más cosas que le ofrezcan, ella lo que quiere simplemente es justicia. Además de esto, lo más fuerte que dijo en la entrevista fue que al parecer el actor intentó minimizar el acto que cometió. Con sus propias palabras, Estefanía mencionó. En la audiencia, él no hablaba de perdóname, me equivoqué o algo así. Él decía, por favor, no es para tanto. Es lo que más me chocó. Escuchar esas palabras de no es para tanto, cuando sí, sí es para todo. Para casi finalizar su entrevista, Valenzuela también agregó que ella teme por su vida, pues cree que su expareja podría remeter nuevamente en su contra, debido a que lo denunció. Estefanía agregó que tiene miedo a las represalias, a que le manden a alguien, porque obviamente Eleazar no debe de estar nada contento. Además, en forma pública en el programa, dijo que si algo le llega a pasar a ella, va a ser totalmente culpa de Eleazar. Por supuesto que su familia también se ha visto afectada, y la también cantante comentó que, por ejemplo, a su mamá le duele mucho esta situación. Además de que ellos no se encuentran ni siquiera en el mismo país, imagínense lo que debe de estar viviendo su mamá al escuchar tantas noticias feas sobre su hija. Para finalizar la entrevista, Estefanía agregó que no le desea el mal a su expareja, afirmando que fue una persona de la cual se enamoró muchísimo y que le daba mucha pena por su familia. Pero agregó que si ella no lo denunciaba, habría otra chica la cual sería afectada. Y terminó diciendo, Dios no quiera que esa mujer corra con la misma suerte que yo, y termine sin vida gracias a él. ¿Tú qué opinas de esta noticia? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de lo que dijo Estefanía Valenzuela? ¿Por qué crees que Eleazar no le haya tomado tanta importancia y haya dicho que no era para tanto eso? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.